Es una pena, porque si no fuera por eso que les comenté, hubiese sido uno de los mejores viajes. Me encuentro en Panamericana y 202, un cruce muy concurrido y que en hora pico suele ser muy caótico, pero bueno. Estoy acá para tomarme la línea 244 hasta Urlingham, sí, hasta Morón, pero yo voy a ir hasta Urlingham, así que nada, espero que les guste. Música Bueno, ya el viaje no arrancó de la mejor manera. Primero porque las ventanas están muy sucias y esto hace que, bueno, no se vean muy bien las tomas. Y además de que cometí el error de sentarme de este lado que justo me da todo el sol en la cara y el sol también me está quemando las tomas, así que... La línea 244 pertenece a la empresa del oeste, más conocida como Edo. Y tiene un único ramal que sale desde Tigre en Panamericana y 202 y va por Torcuato, Malvinas Argentinas, Lemos, San Miguel, Campo de Mayo, Urlingham... Y después va todo por Ruta 4, pasa por Villa Tesey y finaliza la estación de Morón del Tren Sarmiento. La flota se compone de 30 colectivos, de los cuales son todos de piso alto y son carrocerías variadas como Vimen, Nuevo Bus, Italbus y La Favorita. Los colectivos son de color azul con detalles en naranja y una franja roja. Que rápido que estamos yendo, la verdad. Hasta ahora no pasaron ni 20 minutos y ya estamos llegando a Lemos. O sea, es muy rápido. Lo cual eso es muy bueno. Lemos. Está re vacío el bondi, o sea, pese a cero hora pico, la verdad es que está bastante vacío. Quizás para el lado de Torcuato debe estar más lleno, pero para el lado de Morón la verdad es muy vacío. ¡Suscríbete al canal! 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 El problema es que solo vemos el producto final, no el proceso Ahí se pasa el Urquiza Ya me parecía extraño porque todas las veces que cruzamos las vías del Urquiza no lo veíamos pasar Bueno, ya estoy acá en Urlingan, la verdad que el viaje me sorprendió Eso sí, hay algo que tiene que mejorar esta línea y es el tema de la limpieza en los colectivos Porque por lo menos la unidad que me tocó a mí estaba muy sucia Todas las ventanas, el techo, los asientos, el piso Así que bueno, ese es un punto para mejorar Pero después la verdad que el viaje me sorprendió Incluso me gustó mucho porque fue muy rápido y la frecuencia también es muy buena en esta línea O capaz que yo tuve suerte Pero la verdad que dejé pasar uno cuando estaba en Tigre y al toque vino el otro Así que bien eso Pero más allá de eso, la verdad que es una línea bastante útil De hecho te trae muy rápido a Urlingan Si tenés que venir desde zona norte, la verdad te trae muy rápido Es una pena porque si no fuera por eso que les comenté Hubiese sido uno de los mejores viajes Así que nada gente, espero que les haya gustado mi recorrido en la línea 244 Si es así saben que le pueden dar un like Suscribirse y compartir el video con sus amigos Ya que con eso me ayudarían un montón Ahora sí gente, sin más que decir Nos vemos en el próximo video Los quiero y chau ¡Gracias!